Hoy les voy a mostrar en dos formas de cómo entrar en tu eco show a YouTube. La primera es decir Alexa, usaremos en comando de voz para hacerlo. Luego pedimos que nos busque lo que queremos. En mi caso en sí es le pedí que buscara. Ahora observamos que me busco lo que le pedí. Con solo decir Alexa busca NSS en YouTube. Voy a reproducirlo a ver qué tal suena esto. Ahora voy con la segunda forma de hacerlo, utilizando la pantalla táctil de Alexa. Lo primero que vamos a hacer es deslizar hacia abajo. Cuando nos salga el menú, le daremos a la opción donde dice video. Ya que estamos en esta parte, donde podemos ver el símbolo de YouTube. Luego haremos clic, en la opción donde dice, YouTube. En esta parte, vamos a buscar el mismo ejemplo de hace un rato, que es en SS. Y si. Y si. Gracias por ver el video.